¡Gracias por ver el video! Gracias, no tiene un plato de comida para poner, entonces hemos venido aquí a la cocina social de aquí de Chipiona un poco para enseñar cuál es su función y qué es lo que elaboran y, hombre, para acordarnos un poquito de ese pequeño sector. Pues nada, vamos hacia adentro y vamos a hablar con Conchi y que nos cuente ella un poquito, ¿te parece? ¡Estupendo! ¡Vamos a ello! ¿Qué tal? ¿Te hemos pillado el seco, no? ¿Y tal? Como siempre, ordenando un poquito las repisas. Está bien, oye, que le hemos comentado, hombre, para enseñarte un poquito, para enseñarle un poquito aquí a la gente de Chipiona, como qué es lo que hace y un poco, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a darle de comer a las personas que lo necesitan. Deriva por el ayuntamiento de Chipiona por asuntos sociales. Y nada, ellos llevan allí su documentación y asuntos sociales se ponen en comunicación con nosotros y ya nosotros nos la derivan y ya nosotros le damos a las familias que lo necesitan. Bueno, creo que aquí tenéis un poco de todo, ¿no? Tenéis galletas, tenéis alubias, tenéis arroz, lo que es grano, ¿no? Prácticamente lo tenéis de todo. Pero realmente, bueno, ¿qué es lo que a ustedes os falta para...? ¿Qué es lo que a ustedes os falta? ¿Qué es lo que, si yo quisiera, por ejemplo, donar algo, ¿qué es lo que os haría falta ustedes? Pues mira, la verdad que nos haría muchas cositas faltas, ¿no? Pero sobre todo por los ingredientes que le tenemos que echar, las verduras, las especies y el carne también, pescado, ¿no? Porque eso es lo que damos un poquito menos, que es lo que donan las personas menos. Y aceite. También azúcar, ¿no? Que es lo que más gastamos en los postres. Y la verdad que eso es lo que más necesitamos. Y también el propano, que nos cuesta mucho trabajo de conseguirlo. Los cacharritos de plástico también, que los tenemos que pagar. Y para poder ir para delante de los aviones de limpieza y... Claro, es lo que me da eso. Claro, es lo que es lo que os suministra, digamos, lo que es el ayuntamiento y, bueno, lo que es esto, ¿no? Lo que es tema de verduras, verduras, aceite, grasa, productos de limpieza, absolutamente no os ayudan en prácticamente nada, ¿no? Vale, pues entonces, bueno, sí, para que la gente lo sepa también, que esto es muy importante. Y lo ideal es, hombre, que se pasen. ¿Por dónde se tiene que pasar? Pues aquí estamos en la avenida de Jaén número 67. Estamos todos los días en que demos comida nada más martes y jueves, pero los demás días, pues, estamos aquí porque... Porque esto necesita un mantenimiento de limpieza, de ordenar, de estar aquí para cuando venga alguna persona que quiera colaborar y recoger lo que traigan, ¿no? Y están aquí. Y entonces, pues, estamos aquí todos los días. Que tengamos comida nada más dos días a la semana. Estas navidades, que estamos tan próximos ya a comenzar, ¿hay alguna cosa fundamental que tú quieras transmitir para que la gente pueda colaborar? Pues sí, que la tenemos. Tenemos pronto, el día 17, tenemos una zambomba, porque el Hotel Monterrey, pues, ha tenido el cariño, ¿no?, de acordarse de nosotros. Y van a hacer una zambomba, una zambomba solidaria y todas las personas que quieran colaborar con la cocina social, pues, allí vamos a estar. Allí vamos a estar en un sitio, en unas mesas y eso que ellos nos pongan y vamos a estar allí para recibir los alimentos que quieran donar las personas. Perfecto, me parece una idea genial. Bueno, ¿por qué te parece, Cochis, si nos vamos y cocinamos algo? ¿Por qué no? Pues llegamos a la cocina del Hotel Monterrey y aquí, una semana más, nos hemos traído a Conchis. Buenas, Conchis. Hola. Y Jonathan, nuestro cocinero de sesión. Hombre, vamos a ver si hacemos algo. Vamos a ver, pues, vamos a comenzar explicando qué tenemos para hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un plato, hombre, como Conchis trabaja mucho en lo que es el tema del garbanzo y eso, bueno, la propuesta de hoy sería hacer algo con los garbanzos, evidentemente, y lo que vamos a hacer es un falafel. Vale, el falafel es un plato típico del marroquí, ¿vale? Eso es básicamente, digamos, hacer con los garbanzos cocidos, hacer un puré de garbanzos y luego lo que hacemos es freírlo. Vale, entonces vamos a hacer a la par una salsa de yogur. Entonces vamos a tener el puré de garbanzos, eso que es un elemento que es un plato potente, es un plato contundente, date cuenta que es garbanzo. Y ahora va metido en una salsa de yogur, refrescante, una salsa ligerita, ¿vale? Y poco más. Si quieres presentamos los ingredientes. Vale, pues ahora vamos a presentar los ingredientes, pero antes, si te parece, vamos a ver, Conchis, un mensaje importante de la cocina social. ¿Cuál es el espíritu de la cocina social? Pues el espíritu de la cocina social, pues es ayudarle a todas las personas que lo necesitan y que aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón y que estamos muy contentos y muy agradecidos con el Hotel Monterrey, pues por contar con nosotros y llamarnos para este evento. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes, ¿vale? Tendríamos aquí unos garbanzos ya previamente cocidos, ¿vale? Tenemos unos huevos, tenemos pan rallado, tenemos un buen aceite de oliva, tenemos comino, tenemos tomillo, orégano, tenemos mayonesa y yogur. Ya veis que básicamente, esto es para la salsita de yogur, básicamente tiene las mismas cantidades y luego un poquito de sal y un poquito de perejil para darle color, ¿vale? No tiene más misterio, lo que es garbanzos, especias, el empanado y perejil, no tiene más nada. Bueno, pues si os parece bien, vamos al lío, ¿no? Vámonos. Bueno, que... Conchi, ¿estás dispuesto hoy a ayudarme? Claro, ¿por qué no? Pues mira, si te parece bien, puedes ir haciéndome unos huevecillos, ¿vale? Mientras yo voy picando el perejil. Aquí cada uno vamos organizándonos. Vamos a ir haciendo lo que podemos. A nosotros no hace falta lo que es solamente un tenedón, es importante para ti, Conchi. Vale, y a nosotros lo que nos hace falta es la hoja. Bueno, ahí tenemos a Conchi, me está con unos cuatro huevecitos. Echa uno de más, Conchi. Un huevecito más. Mira que sobre. Mira que fuerte. Bueno, pues vamos a ello. Picamos entonces el perejil muy finito. Hacemos la pelotita reglamentaria para picar el perejil y picamos. No interesa que sea perejil que esté finito. Y siempre fresco. Siempre fresco. El perejil seco es prácticamente, no se le puede llamar casi ni especia. Es prácticamente que no aporta nada. El perejil fresco siempre va a aportar esa frescura, esa gracia. Y el olor también característico del perejil. Y el olor característico del perejil. Entonces, ya tendríamos aquí, ya lo tendríamos aquí, ¿veis? Perejil picadito. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo ponemos por aquí. Y a Conchi, que es muy hacendosa, ya nos tiene los cinco huevos batidos. Los cinco huevos batidos. Bueno, vamos a proceder a hacer el purecito. ¿Vale? Tenemos aquí nuestra máquina. Nuestra maravillosa máquina. Decía Conchi que son sus pies y sus manos. Bueno, pues la verdad que sí, que la Thermomix nos hace mucho. Ahora tendremos que hablar de esto de la publicidad, ¿no? A la máquina, ¿no? A ver si podemos... A ver si cae algo, ¿no? A ver si cae algo. Vale. Añadimos el garbanzo. Una cantidad buena para que pueda trabajar la Thermomix. Hemos dicho que el garbanzo lo que está es cocido. Es cocido. ¿Vale? Esto podéis coger, hidratarlo ustedes y luego cocerlo con agua y sal. O simplemente podéis cocerlo con... Bueno, podéis comprarlo cocido. También igualmente viable. Lo que es importante es que se enjuague. ¿Vale? Una vez que compremos el bote, si tenemos que comprarlo, tenemos que enjuagarlo muy bien. Por ejemplo, oye, que es típico, ¿no? Oye, no tengo nada preparado. Bueno, voy a preparar que a mi chico le prueba y le resulta que le gusta. Pues compramos el botecito y es muy importante enjuagarlo. ¿Vale? Si no lo enjuagamos, pues le queda esa baba que tiene el garbanzo. Bueno, pues aquí lo tendríamos. Cochis, ¿me permite? ¿Me puede poner esto por ahí? Bueno, le añadimos aquí la zarda a la vida y ya hemos dicho como es marroquí. Típicas típicas. Le añadimos el comino. ¿Vale? Vamos a ello, le añadimos su sal, su punto de sal y la pizca de comino. Y ahora también le vamos a añadir, si me pasa, el aceite de oliva, Cochis. Esto ayuda no... Esto es... Esto no está apagado. Esto no está apagado. Le vamos a echar el oro nuestro. Aceitito de oliva, una gotita. ¿Vale? No podemos echarle mucho porque, como hemos comentado, que después lo vamos a freír, puede abrirse. Bueno, lo cerramos y le damos candelita. Bueno, Cochis, ya casi lo tenemos. Vale, Cochis, ahora que me acuerdo, tenemos que recordar un poquito qué es lo que tenemos este sábado, ¿no? Que es la Zambomba, ¿no? Hombre, claro, eso se tiene que enterar todo el mundo, tiene todo el mundo que venir porque va a ser una Zambomba muy linda, muy fabulosa y tiene que venir todo el mundo aquí al Hotel Monterrey. Horario y esas cosas que nos hace falta para que la gente sepa este sábado cuándo tiene que venir, qué tiene que traer, qué actitud tiene que... con la que tiene que venir. El horario será a partir del mediodía, ¿vale? Tendremos aquí ya la Zambomba, estará... Bueno, vendrán diferentes actuaciones, ¿vale? Y luego estará Conchis aquí para preparar para todas aquellas armas caritativas que quieran traer algo, pues siempre bienvenido a Oceano, ¿no, Conchis? Hombre, claro, aquí estaremos para recibir a las personas que vengan. ¿Qué es lo que pedimos para aquel que venga a la Zambomba? Pues que venga, que la persona que quiera colaborar con la cocina asociada porque nos traigan verduras, azúcar, cosas que necesitamos allí en la cocina porque es que grano tenemos mucho porque el banco de alimentos la verdad es que eso es lo que nos ayuda en grano, arroz y pasta y entonces necesitamos otras clases de alimento para elaborar las comidas. Perfecto, pues vamos a seguir con nuestra receta, después volvemos a recordar lo de este sábado porque es muy importante, pero vamos ahora mismo con nuestra receta de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, ya tenemos aquí lo que es puré de garbanzos ya terminado, ¿no? ¿Vale? Lo hemos probado siempre todo, hay que probarlo primero, ya lo digo aquí el gran cocinero, un buen cocinero daña ante su estómago antes que su orgullo. Bueno. Buena frase. Pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ya lo tendríamos, así que lo que vamos a proceder es a volcarlo aquí en el recipiente, ¿vale? Para terminar. Ya veis que es un puré, es totalmente un puré. ¿Cómo se llama el plato de hoy? Vamos a recordarlo por si alguien llega a última hora. Son falafel, falafel, terminado en L del humo. Tenemos para todo tipo de cocinas. Para todo tipo de cocinas, esto lo es. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tendríamos, lo colocamos por aquí. Bueno, pues ya tendríamos aquí el humus, de momento el humus. El humus es básicamente, digamos, el sucedáneo, ¿no? Esto, si lo hubiéramos echado una gotita más de aceite y un puré que se llama tahín, sería un aperitivo para dipear, ahora que están tan de moda los dipeos, con un nacho, sería fantástico, pero como no estamos haciendo esto. Bueno, tenemos esto, vamos a añadirle un poquito de perejil, ¿de acuerdo? ¿El objetivo, digamos, es hacer como una croqueta? Una croqueta. Es similar a una croqueta. La croqueta es ibérica y esto es marroquí. Y una vez que vamos mezclando lo que es el perejil con nuestro puré. Con nuestro puré, ahora vamos a ir procediendo a hacer, digamos, la croqueta. ¿Las bolitas? ¿Vamos a hacer bolitas? Vamos a hacer bolitas. Bueno. Hay que mancharse las manos. No. 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 Hoy lo vamos a hacer limpio. Hoy, Conchi, ¿cómo te llevas tú con las cucharas? Para comer igual que yo, ¿no? Fabuloso, ¿no? Bueno, Conchi, pues mira, la función es, yo creo que muchas veces lo menos la habrás hecho, ¿no? Es simplemente hacer unas kenefitas. ¿Vale? Lo volcamos aquí, lo pasamos por nuestro huevecito y una vez que lo hemos pasado al pan rallado, ¿vale? Y ya lo terminamos. Aquí ya sí podríamos usar las manitas, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis que es una masa, pues, bastante ideal? Si pudiéramos meterla un poquito en frío, ¿vale? Se queda siempre mucho mejor. ¿Cuánto tiempo lo deberíamos de meter en frío? Pues, con una horita metida en frío tendríamos bastante. Pero esto, como son las cosas del directo, pues vamos a echarle genio, ¿no, Conchi? Además, también en la cocina, digamos que tampoco tenemos mucho tiempo, muchas veces. Muchas veces no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que vamos a acertar. Que los huevos también están muy batidos, que son muy importantes. Bueno, pues mientras Conchi está ahí con nuestro pan rallado, vamos a ir echando nuestro aceite. Ya dejándolo listo, digamos, para freír. Vamos a ir... Que sería el siguiente paso. Eso es. Vamos a ir calentando. ¿Una cantidad buena de aceite? Claro, que cubra. Sería lo más importante. ¿Qué aceite sueles tú utilizar para este tipo de fritos? Nuestro oro líquido. Siempre el aceite de oliva. Conchi, la cocina solidaria, pues, su propio nombre indica. Conlleva la solidaridad, pues, de muchas personas que apoyan este proyecto. Pues sí, la verdad que yo tengo un gran equipo allí de personas que me ayudan a hacer de comer y a llegar aquello hacia adelante. La verdad que tengo cinco personas que están allí siempre... ¿Dispuestas para todo? ¿Dispuestas para la limpieza, para todo? Pues ya tenemos entonces las croquetitas hechas. Ya Conchi se ha encargado de darle su forma personal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ya procede a freír la croqueta, ¿vale? Vamos a ir apartando todos los aviones por aquí. Ya hemos limpiado previamente. En la cocina, digamos que siempre tenemos tiesto. Siempre. Vale. Pues vamos a ello. Comprobamos siempre si está caliente. Vamos a darle un pelín más de caña. Mientras vamos poniendo el papel absorbente. Importante el papel absorbente para quitar siempre el exceso de aceite. Mira, pues ya tenemos aquí. Vale, ya lo ves las pedazos de falafel que me ha hecho Conchi. Maravillosa. Bueno, pues vamos a proceder a echarla. A ver cómo está el aceitito. Vamos a darle un truquito. El truquito, entonces, echar un poquito de pan rallado para ver cómo reacciona el aceite. Eso es. Bueno, pues vamos a ir haciendo, mientras que se pone al punto el aceitito. Vamos a ir haciendo la salsa de yogur. ¿Vale? La salsa de yogur es, ya lo veis, yogur blanco, natural, sin azucarar. Importante. ¿De acuerdo? Conchi, me pasa, por favor, la mayonesa y todas las especias, por favor. ¿Podemos hacerlo también con yogur sin lactosa? Con yogur. Podemos hacerlo siempre que sea natural. No le va a llamarse de fresa porque si no la hemos liado. Bueno, ya encontraríamos otro sabor nuevo. A lo mejor con cocinar a poner un programa ahí pone, oye, le echamos sabor de fresa. En principio nosotros, natural. Yo no le echaba tanto valor. Vamos a ello, seguimos con... ¿Veis? La misma cantidad de mayonesa. De acuerdo. Vamos de aquí. Le echamos. ¿La ayudante? Mi ayudante, de verdad, no me la merezco, de verdad. Un poquito de orégano. Un poquitín, pero poquito, ¿eh? De tomillo. Y un pelín de comino. Digamos que son especias características del sabor de la cocina marroquí. Los marroquíes siempre son comidas muy especiadas. Lo que es el curry, lo que es cualquier comida, son siempre comidas muy especiadas. ¿Vale? Un pelín de comino, tampoco nos interesa demasiado. Un pelín de comino. De acuerdo. Y... Procedemos. Como siempre, la mano es la que guía la salsa. Eso es. ¿Vale? Ya lo vemos, que lo tenemos ahí. Bueno, y ahora le vamos a echarle el ingrediente fundamental, que es un poquito de limón. Vamos a descubrir el secreto. Bueno, tenemos el zumo de medio limón. Chicos, importante, lo exprimos, si podéis exprimirlo, en un exprimidor lo exprimís, pero bueno, estamos cosas de calza, también queremos hacer cosas prácticas, ¿no? Pinchamos un poquito, ¿vale? Y ponemos la manita. ¿Para que no salpique? Aparte de que para que no salpique, las pepitas. ¿Lo veis? ¿Un colador natural? Un colador natural. Siempre las manos limpias, si no, aquí no hay mucho nada, ¿eh? De acuerdo. Ponemos un poquito las manos. Y ya procedemos entonces a mezclar bien la salsa. Mezclar bien la salsa, quitamos la pepita esta. ¿Se ha caído? Se ha caído. De acuerdo. Y ya... Mientras el aceite, hemos dicho que se pone a punto, estamos haciendo esta salsita. A punto de caramelo. ¿Tiene algún nombre especial esta salsa? Salsa de yogur. Ah, el estilo de la gran chari. De la gran chari. Ese. Ah, vale. La chari que tenemos aquí. ¿Sabía yo que tenías un nombre de una salsa? Por lo visto, sí, ¿eh? Por lo visto. Bueno, pues, salsita de yogur lista. Vamos allá, que este ya tiene que estar. ¿Vale? A ver... Está fabuloso ya. Vamos, seguimos con ello. Ya veis que no tiene ningún misterio, vamos, lo que es el plato en sí. Es fácil de hacer en casa, también es para los niños también, que puedan comer también el garbanzo de otra manera. Date cuenta, bueno, esto es un plato súper contundente y súper energético, vamos, para cualquier chiquillo. ¿Vale? Al que no le gusten los garbanzos ya sabemos cómo dárselos. Hombre... Engañado. Aquí esto cuela del tirón. Por lo menos le ven la forma de croquete y dicen, ah, croquetas. Vale, esto para lo mejor, para estas comidas incluso, ¿no?, de Navidad, para esto, para ponerlo al centro, es un pedazo de plato. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una ración, nuestro papel secamanos aquí, Conchi, si me permite, me pone esto por ahí, ¿vale? Nuestros dos tenedores para apartarnos, nuestro papel secamano. Y esperamos que se haga. Y esperamos que se haga. Pues mientras tenemos a Jonathan y a Conchi friando las croquetas, tenemos aquí también a Óscar Guerrero, director del hotel, y él nos va a contar una cosa que nos han adelantado ellos, y es que vamos a tener este sábado una Zambomba. Efectivamente, la Zambomba MC, bueno, que le hemos dado su toque de lo que pega en estas Navidades, porque, bueno, por desgracia ya nos gustaría ayudar al mundo entero, pero tú sabes que todo el mundo no está igual, que hay ciertas necesidades, que hay gente que, oye, pues no le llega todo lo que le debiera, ¿no? Y bueno, queremos hacer una Zambomba solidaria, una Zambomba MC solidaria, que le tenemos puesto su esloga, un alimento, una vida, para, bueno, todo lo que podamos ayudar, como hacemos el cierre de año y queremos dar esa ayuda que les falta siempre, tú sabes, a esas familias, a esas personas que no les llega al final de mes, vamos a decir así, o que ni empiezan, como quien dice, oye, pues hemos decidido que es mejor que se quede esa cosa y esa ayuda en Chipiona, ¿no? Entonces hemos hablado con Conchi, que ya ha sido la, bueno, desde que hablamos con ella, ha sido la primera que ha dicho que sí del tirón y la cocina social de aquí de Chipiona se ofreció del tirón a estar con nosotros ese día para, bueno, para ser ayudados, para adquirir esos alimentos, alimentos que les faltan, porque es como me decía ella, me enseñó, bueno, que la habéis visto allí en directo y, oye, se ve una estantería llena, pero claro, lo que me decía ella, oye, me faltan aceite, me faltan verduras, que, claro, yo como más de todos los que estamos aquí y pensamos, dice, oye, fruta fresca, no, pues no, pues sí, pues ella misma ya se tiene su truco, se lo corta todo eso, se lo deja preparado, se lo envasa y se lo guarda en congelación y entonces ya lo va sacando conforme demanda. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de este sábado? El plan de este sábado, pues es, oye, pues todos los que podáis venir, que vengáis mucho, ya no es por decir, oye, vamos a consumir, no, es un alimento, una vida, es decir, una ayuda que a ellos les viene bien y es para Conchi también, que ella la pobre cuando yo hablé con ella, pues oye, pues como todas sus empresas, las empresas, ¿no?, siente, tiene ciertas necesidades que no cubren y, oye, que una harina, un kilo de harina, como me decía ella, que le falta, pues vale un euro, que decirte, fruta, verdura, yo que sé, aceite de girasol, aceite de oliva, no sé, todo lo que se puede ayudar, oye, es que nosotros vamos a aportar también nuestro gran grano de arena, independientemente que se haga todo esto y vamos a aportar nuestros alimentos para que lleguen directamente a esa cocina que necesita de todo, un apoyo simultáneo. Bueno, ¿a qué hora venimos? ¿A qué hora venimos a la Zambomba? Bueno, pues la Zambomba la hemos puesto a las doce y media, ¿vale?, a las doce y media, que tú sabes, empezaremos con unos moscatercitos de aquí de Chipiona, que es lo que pega para este día, sus dulces caseros que lo haremos nosotros y tendremos eso, a partir de las doce y media abriremos. ¿Cómo vamos a abrir? Pues abriremos, por supuesto, con la materia principal, que es la mesa de un alimento de una vida, que estará expuesta aquí en la tercera o en el salón comedor, y ahí, bueno, pues aparte estará acompañado también con actuaciones, vamos a tener Embrujo, que es un toque de flamenquito de aquí de Chipiona, que es con Colón, vamos a tener Coros Rocieros, como teatro ahí... ¿Se te ha ido, se te ha ido? Se me ha ido, perdón. Ya lo diremos ahora. Los coros van a venir unos cuatro o cinco también, que son todos de aquí de Chipiona, ¿vale? Y, oye, yo creo que es una forma de... Ya no como sale la tele, ¿no? Un SMS que se va a una macroempresa que... Oye, no, estamos ayudando a 150 familias, porque ella realmente le da de comer a entre 100 y 150 personas, se dice rápido. No familia, 150 personas. Eso es un número muy importante, creo yo. Pero, que no lo asumimos, no lo sabemos, porque cuando tú entras allí y dices tú, tía, y 100 a 150 personas diarias, ahí hay comida, ¿eh? Hay mucho que hacer, así que es importante el mensaje de que este sábado tenemos esta Zambomba Solidaria, y si te parece, vamos, que creo que Jonathan está ya sacando las croquetas. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a preparar el paladar, que tiene una pinta eso de muerte. Bueno, pues ya la tenemos aquí. He venido corriendo, estaba hablando con tu hermano y he venido corriendo. Sí, ya te he visto, ya te he visto. Tampoco me hice y te cae por aquí. Bueno, pues ya la tenemos aquí, que ya se van dorando. Importante, muy importante que el aceite esté muy caliente, ¿eh? Lo digo por experiencia propia. Vale. Y vamos a ir poniendo aquí ya este nuestro plato, la zarcita. ¿La zarcita la ponemos aparte? Eso es. Vamos a meter también el mismo plato. Mantén esto limpio. Vamos a ir. Qué buena pinta, qué buen colorcito están cogiendo nuestras croquetas. Esto se lo da ahí a un chiquillo. Chicuela. Y no te va a poner ni una sola pega, vamos, seguro. Concha, ¿y en la cocina también gastaréis mucho aceite? Pues la verdad que sí, que gastamos mucho aceite. Y además, también desde aquí le decimos, animamos a todas las personas que quieran colaborar con nosotros en el aceite usado. Porque hay una persona que nos lo compran, unas garrafas de estas grandes y la verdad que nos ayudan un poquito para las bombonas de propano. O sea, ¿qué tenemos que hacer con el aceite que tenemos en casa que ya no nos sirve? ¿Qué hacemos? Pues nada, guardarlo y pasármelo a la cocina social que estamos en la avenida de Jaén número 67. Y allí lo recogemos nosotros y nosotros lo gestionáis para convertirlo en dinero para vosotros seguir manteniendo la cocina. Sí, pues la verdad que sí, que nos ayuda mucho el aceite. Pues mira, yo creo que ya tenemos aquí las croquetitas. Pues mira, que me gusta, ¿eh? Lo colocamos así, de buena forma. Una buena ración. ¿Quién diría que es de garbanzo, Conchi? Nadie, pues la verdad que tiene una pinta. Me tiene que dar la receta, ¿eh? Porque yo la vamos a hacer en la cocina. En la cocina tiene mucho garbanzo. Pues la verdad que sí, que allí tenemos mucho. El secreto de otro gran cocinero que sale ahí en Antena 3. Nuestro Carlito. Hombre. El amo del perejí. El amo del perejí. Que si no, no sale bueno. Pues así tenemos este plato que se llamaba, Jonathan, recuérdalo. Son falafes marroquí. Pues Jonathan, me tienes reservado una sorpresa. Tenemos postre hoy. Vamos a hacer un postrecito rápido, sencillo y, como siempre, barato, económico. Y nada, fabuloso y bien rico. Es que tiene que estar. Muy bien, cuéntame, cuéntame qué tenemos. Bueno, pues hoy vamos a hacer un pudín de boniato, ¿vale? Los ingredientes, vamos por aquí. Vamos a ver. Tenemos leche, huevo, tenemos el boniato, azúcar y un poquito de agua que le vamos a echar para hacer el caramelo. Vamos a empezar al principio. Le damos, le damos, le damos, le damos fuerza a esto. Comenzamos con el azúcar. El azúcar. ¿De acuerdo? Y le echamos un poquito de agua para que no se nos queme. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí, estamos haciendo un caramelo, ¿vale? Azúcar y agua. Lo que vamos a hacer es que se reduzca y que caramelice. Bueno, ahora deberíamos de coger el boniato, ¿vale? Deberíamos de coger, pelarlo, cortarlo y ponerlo en un cacharro con agua y sal. ¿Sí? Con agua y una pizca de sal, que a mí me gusta siempre aportarle un poquito de sal. Y aquí lo tendríamos ya todos esos pasos, ¿vale? Ya he hecho. Simplemente el boniato cocido, ¿vale? Veis que está bien. Y nada, ya lo tendríamos. Entonces, nos venimos aquí, ¿vale? A nuestra... ¿Máquina mágica? Máquina, no podemos decirlo, tema de publicidad y todo eso. Nada, 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 todavía no nos pagan. No lo tengamos a convencer a la marca para que nos paguen. Ya llegará. Ya llegará. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos los boniatos cocidos, estamos con el azúcar haciéndose y ahora ya le damos el toque de... Este es medio litro de leche. De acuerdo, por aquí. Vamos a añadirle... ¿Cuántos huevos? Unos cinco huevos. Aquí se aprovecha todo para postres también, hasta el boniato. Hasta el boniato. Con zanahoria también se podría hacer perfectamente. Con fresa. Con fresa habría que contar o echarle un huevo más o echarle una cuchara más de maicena. Algo que tenga armidón para que agarre. Para que agarre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ya, vale, de acuerdo. Y ahora le añadimos, ¿ves? Boniato. Boniato. El secreto de la pastelería. Azúcar, más o menos unos 180 gramos de azúcar. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos todo... Ya lo tenemos todo. Procedemos al batido que te crió. Y aprovechamos, igual que antes hicimos con los garbanzos, para hacer algo diferente. Pues hacemos un postre diferente. Hacemos un postre diferente también. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veis. ¿Veis? Esto es el azúcar, ha reducido, ¿vale? Y ya, como bien vemos, se está dorando por el centro. Esto es súper importante. Hay que echarle mucho cuenta a la hora de que ya veamos hacer esas burbujas. Porque de aquí a dos segundos se nos quema. Y lo que no queremos es que nos dé el sabor amargo. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro molde ya controlado. ¿Veis? Nuestro molde. Y esto es para hacer un baño María. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer... Ahora lo vamos a tapar con papel albal. Y lo meteremos al horno, unos 170 grados. Lo meteremos durante unos 50 minutos. ¿Vale? 170. Si es un horno que tenga ventilación. Si no tiene ventilación lo pondremos a 200 grados. ¿Vale? Caramelo. Dorado. Bonito. Mucho con esto. ¿Vale? Gotita. ¿Vale? ¿Por qué le echamos la gotita? Para que dé elasticidad al caramelo. Para que nos facilite poder trabajarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Que agarre un poquito más de temperatura y el agua. Y... Mucho cuidado. Que esto está a casi 200 grados. ¿Vale? Hace pupitas. Esto hace mucha pupita. Importante. Bañamos el morde. Y si me veis bien, siempre volcamos hacia adelante. Nunca hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque viene la niña y ¡Mamá! Y nos encontramos con una quemadura de primer grado. Y corriendo al ambulatorio. Y la verdad, la cosa no está para irse al ambulatorio. Y menos para coger la baja. Vale. Quitamos el sobrante. Esto, si le echáramos una gotita más de agua, podríamos hacer un sirope. No, y es más. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Echamos una gotita más de agua. Esto es cocina en directo. Sí, señor. Así como en casa, pero desde Monterrey. Desde Monterrey. De acuerdo. Y ya tendríamos el morde con nuestro caramelo. Y tendríamos ya el purecito. Esto es el batido. Esto no deja de ser una crema flanera. Vale. Que ya la leche, el boniato, su azúcar y su huevo. Y lo echamos aquí. Vale. De acuerdo. Y el caramelo o el sirope que estás haciendo ahora. Esto sería para luego. Para aprovecharlo para luego. Ya vemos que aquí no tiramos nada. Vale. Y ahora esto, como bien hemos dicho, lo taparíamos con papel al baile. Lo meteremos al horno. Si tiene ventilación, 170 grados, unos 50 minutos. Si no, a 200 grados. Pinchamos. Y si sale seco el palillo, el truquillo maestro está perfecto. Vale. Pues vamos a meterlo al baño María. Bueno, pues ya lo tendríamos. Vale. Ya lo tendremos aquí el molde. Lo tenemos frío. Hemos pinchado. Vale. Sale relativamente cuajado. Vale. Y ahora, esto lo tenemos frío ya. Porque después del baño María tenemos que meterlo al frío. Siempre. Este es para garantizar de que salga el postre de condiciones. De acuerdo. Lo tenemos. Charis, ¿cómo va teniendo? ¿Tiene buena cara? Pues tiene una pinta que vaya. ¿Otra forma de hacer batata? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a menear un poquito. ¿Vale? Y vamos a ello. Vamos los dedos. Este es el momento más tenso de que puede tener cualquier cocinero. Vamos allá. Y... A ver si tenemos suerte. Ahí. Sí, ha caído. Ha caído. Buena pinta donde las haya. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro pudi. Y vamos a hacer una decoración. Como bien hemos dicho. Hemos aprovechado el caramelito. ¿Vale? ¿Vale? Pintamos un poquito. La firma del autor. La firma del autor. Y vamos a hacer un corte jugoso. Cualquiera diría que es de batata. Cualquiera diría que es de batata. Vamos allá. Una presentación para Navidad estupenda. Es una presentación fabulosa. Y ahora. Que le va a dar un toque, ¿eh? Le va a dar un toque también. Tenemos nuestra natita. Vea. Esto como... Ya lo tendríamos aquí. Esto como ha sido un postre spray improvisado. Regalo para la cadena. ¿Vale ideas de Navidad? Pues esto lo podríamos terminar con unos frutos rojos. Un poquito más de caramelo por encimita. Esto sería un postrecito sencillo. Energético. Porque esto para los niños aporta mucho. Y hombre, sencillo. Totalmente, totalmente. Pues con este dulce sabor nos despedimos de vosotros una semana más. Recordando que este sábado es la Zambombá. Aquí en el Hotel Monterrey. Que ayudamos a la cocina solidaria. Que Jonathan y todo el equipo MC va a estar aquí al pie del cañón. Y que no os olvidéis que la semana que viene cocinamos. Estupendo. Muchas gracias, ¿eh? Con chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!